Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amores en freno, soy Radace y vamos a continuar con esto que es Kawaii Nihongo o lo que vendrá siendo jugando al japonés así que vamos a irnos directamente a aprender, ya habíamos hecho lo que vendrá siendo estado de ser ya habíamos hecho katakana 2 y preguntas 1 que fue lo último que hicimos si mal no recuerdo o no, creo que repasamos incluso estado de ser, pero en esta ocasión vamos a irnos un poco con katakana 3 vamos a ver como nos va con katakana 3, debe estar sencillo, no tan complicado después de katakana 3, a ver si el próximo intentaré hacer un poco de repaso de preguntas y estado de ser un poco de las dos para estar bastante atentos porque después vendría algo bastante interesante que son los sustantivos y vamos a aprender ahí como ir o como van los sustantivos así que bastante interesante se vienen, pero de momento katakana 3 así que vamos allá y vamos a ver cuales tenemos por aquí na, perfecto, es que es como una T perfectísimo na, na ni, ni, ku, carne, ni, ni, ni que son dos líneas, ahí no hay pierde realmente nu, ok, esta de nu me gusta mucho y hay que aprender también porque luego se me complica nu, nu de, en fin na, vale, perfecto, bastante fácil bastante sencillo, aquí no hay tanto problema vale, tenemos ni vale, de ni, ku, vale, de carne ok, ni, vale perfectísimo tenemos nu, vale ninguna de estas que es nu, que es como un siete recostadito más o menos si se fijan es como un siete, nu ok ne este de ne parece kanji, vale, igual que el ho es uno de los que parece kanji ne no no, este es como que si se fijan es como más paradita y no tanto acostadita la de acostadita vendría siendo el el, ay, cuál era la acostadita no me acuerdo no, vale na vale, bastante fácil bastante sencillo no, no hay tanto problema aquí ok eh, se que sería ne ne como neko ne ne, pero bueno estamos en catacana ne vale, continuamos no vale, perfectísimo bastante fácil es tan sencillo no vale ni ni ni, 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 ku, ni ni vale, perfectísimo bastante fácil es tan sencillo nu ok, le ponemos que si que sería nu vale la nu, acuérdense que es como el siete nu vale, perfectísimo ne ne ese es el que parece eh casi casi kanji que es como ne no sabría decir a qué se parece una persona saltando saltando una valla fíjense bien y parece una persona saltando una valla la cabeza los brazos las piernitas y esto de aquí es la valla también parece otra cosa pero no pero esto de aquí es la valla como una persona saltando una valla vale ne no no vale, que es como el palito ese diagonal no acuérdense que ahí está el no el so el si y el y el su y el su que es muy muy similares vale en fin o sea continuar aprendiste todas las cartas buen trabajo vale perfectísimo okidoki ok aprendiste cartas diferentes vale tenemos otras más que hacer vale así que otro 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 poquito más de katakana vale ja está bastante fast son solamente dos líneas así ok que parece como la parte de una casa ok hi hi ok que es como una t como se escribía más o menos antes las t en minúscula t hi que diga fu fu que es como un siete pero sin el palito de en medio ok ja o ja perfectísimo bastante fácil es tan sencillo ja hana que es este flores vale hi ok está fácil hi que este no sé a qué se refiere hi pero bueno vale perfectísimo fu ok le ponemos que sí fu 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 bien he he heia es habitación heia ok es habitación cuarto vale ho este es el que digo que también parece como kanji vale ho ho ja vale que son los dos los dos los dos palitos esos que están como la parte de arriba de una casa cuando dibujas una casa he que también es bastante similar que este es de heia de cuarto vale perfectísimo continuamos ho bastante fácil no está ninguna de esas muy bien bastante sencillo bastante fácil perdón si se escucha muy monótono pero bueno es parte del aprendizaje a veces sí a veces se puede a veces no vale ese es entre hu y fu vale hu vale en sí técnicamente es hu pero como suena un poco más como fu hu vale más que una pronuncia así he he vale he muy bien heia heia ho ok acuérdense que es como el como si fuera el como una te y con dos de estos a los lados dos comitas a los lados no sé como describirlo la verdad pero bueno básicamente es eso vale están bastante sencillos bastante fáciles creo que no hay ningún problema aquí al menos uno que que me estoy dando cuenta vale así que está bastante bastante bien ok vamos allá ok vale continuamos perfectísimo y y bueno pues vamos a dejarlo por aquí así que más adelante pues estaremos viendo estos ok lo que vendrá siendo estos esto lo de mostrar revisión que estos básicamente son el detalle de cómo va escrito y demás las preguntas acuérdense que se le agrega prácticamente no hace el K a una oración normal y simple se le agrega el K obviamente también hay otras maneras pero bueno esto es básicamente para hacerla como que la más sencilla vale que ya vimos estado de ser y todo eso que es rico va eh kawaii des rico es bonita es linda vale así que vamos a dejarlo por aquí espero espero realmente que les haya gustado ya saben si les gustó si aprendieron algo no me gustaría mucho que me regalaran un buen like se suscribieran lo compartían y por supuesto como no me dejen en los comentarios cualquier duda sugerencia aclaración lo que sean y bueno eso sería todo de mi parte y nos vemos en el próximo video y no olviden sean felices bye bye